Oye Chachareo La mesita y el sillón Por la colombina La banqueta y el colchón Ay no, 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 no Chachareo Tú verás que tú vas a ver Qué vacilón Oye Chachareo Cuídame el colchón Ay, sale loco de conchento Chachareo Con su cagamento en el camión Oye Chachareo Cuídame el colchón Cuánto me vas a cobrar Por la mesita y el colchón Chachareo Oye Chachareo Cuídame el colchón Oye, que no, 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 no Chachareo Mira, yo no pago más por la muda Oye Chachareo Cuídame el colchón Ay, Chachachachachachachachachareo Qué vacilón Qué vacilón Oye Chachareo Cuídame el colchón Ay, aparte, aparte, todo el mundo borra Que llegó Chachareo Con la muda Oye Chachareo Cuídame el colchón Ay, que chachachachachachachachachachachachachachachareo Oye Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Ay, que cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-chareo, tú verás que tú vas a ver qué ricos son. Oye, cha-cha-cha-cha, cuídame el colchón. Oye, sale loco de contento, cha-cha-cha-reo, con su cacamento en el camión. Oye, cha-cha-cha, cuídame el colchón. Oye, cha-cha-cha-cha, ay, na' más, ay, na' más, ay, na' más. Cha-cha-reo, 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 cha-cha-reo. Oye, cha-cha-reo, cuídame el colchón. Ay, tomando con muchas cosas, la mesita y el colchón, no más, no más.